Una cama matrimonial, la más cómoda del mundo, para compartir con alguien. Creo que voy a elegir a... ¿Estás obligado? La Sabri. ¡Epa! 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 Chanchi creo que no se lo va a tomar a mal para nada, porque nos vio convivir y sabe el tipo de vínculo que tenemos. No creo que le afecte. No, no. Pero, no comento. A ver, lo voy a explicar. No, estoy en pareja, Rodri. Por favor, esta reina es buena. Estoy pensando en el... Yo estoy de novio. No, estoy pensando en el juego. Me llevo increíble con Sabri. Creo que es de la que más hablé del juego. Y creo que si voy a estar solo, la quiero como lo que ha sido en estos días, que fue como mi hermana. Rodrigo, por favor. ¡Bravo, Rodri! ¡A Rodri! ¡A Rodri! ¡A vos! ¡A vos, a los panques que te quiero! ¡No! ¡A Rodri, no ya! ¿Puye ganador? Sabrina, por favor, vení. ¡Para la lepre! ¡Para la lepre! ¡A la lepre! ¡Un chavista con ardi hoy! ¡Mi mujer roja! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está enamorada! Volví a otro lugar que te quiero preguntar a vos, Sabri. ¿Qué te genera la decisión de Rodrigo? No, ternura, sí. Es un compañero. Lo conozco hace mucho tiempo. Es compañero de trabajo. O sea, bien, lo quiero. Rodrigo me invita a pasar su noche en la suite. Así que aquí está. Hay almohada en el medio, se duerme libremente, hay pata a pata. ¿Cuál va a ser la táctica para dormir? Como lo vemos ahí. Una cama pequeña. ¡Ay, de esa cama, de esa cama quedando! ¡Somos chiquitos los dos, no pasa nada! ¡No lo comemos! ¡Buenos chicos! Leo, sos chiquitos los dos, no pasa nada!